¡Vamos! 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 Me dicen que el matador son de medallos, el chaval es indirente sin los borrachos, que todos los domingos a la noche volarán a los robos, porque sé que en cualquier momento va a salir campeón. ¡Vamos! 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 Porque ese sentimiento que se lleva en el corazón, me haría toda mi vida por ser campeón. ¡Vamos! 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 Si sos del cari la puta que te parió, si sos del cari la puta que te parió, si sos.